Después de que Eda fuera maldecida por su propia hermana. Para evitar que ella entrara a la que la red el emperador. Podemos ver que esta Eda está en su casa. Junto a un curandero. Pero esta a ver que su maldición es algo que nunca había visto. Le decide dar una piedra que ella lleva puesta. Para avisarle cuando la maldición aparezca nuevamente. A lo que su madre se enoja. Diciendo que esas cosas son puras baratijas. Y diciéndole que deberían de extirparlo. A lo que nuestra Eda se asusta. Y decide huir de su casa. Y por cuestiones del poder del guion. Así es como se encuentra con el portal. Para ir al reino humano. Entonces la señora Wendy. Estará buscando por años un método. Para curar la maldición de su querida hija favorita. ¿Qué? ¡Eda, man! ¡Eda, man! ¿Eda, eres tú? ¡Eda, man! ¡Eda, man! Nuevamente en la actualidad en la serie podemos ver que los problemas financieros siguen en la casa búho. Pues nuestra querida Eda sigue sin tener su sangre de manzana. Pero esos pequeños problemas van a quedar totalmente opacados. Porque en primero, Luz aún no ha podido averiguar cómo poder regresar a su mundo. Lili tiene un problema con su parte de la maldición. Pero gracias a la rápida intervención de Eda. Le da el elixir. Y esta la va a tranquilizar. Por el momento. Y por último. Pero lo más importante. Porque gracias a esto va a girar la historia del capítulo. Una bruja misteriosa llega a la casa. Y resulta ser nada más y nada menos que. Así es. La madre de Eda y de Lili. Y al parecer por la reacción que tuvo Luz. Podría pensar que ella pensaba que no tenía. Y de repente sale Lili. Bien sorprendida al saber que su madre estaba ahí. Aunque tristemente veremos que ella simplemente la ignora. Y preside a Eda. Ay Dios mío. El favoritismo. La señora madre empieza a decir que tiene una cura para la maldición. Pero Eda al saber que desde hace 30 años. Viene cada año diciéndole lo mismo. Y ya ha perdido la esperanza. Hace que se vaya en su bastón. A lo que Luz re enojada. Pues imagínense. Ella lleva meses sin poder ver a su mamá. Para que esta Eda la trate así. Y Lili también le reclama. Diciendo que lleva años sin verla. Aunque después algo dentro de ella se romperá. Al enterarse que Gwendoli siempre la visita. Y aquí empezará la era de Lili y Sad. Lili comiendo un helado mientras está Sad. O Lili diciéndole a King que su padre lo abandonó. Mientras está Sad. O Lili y King comiendo helados mientras ambos están Sad. Pero no es momento de que ambos estén tristes. Porque desgraciadamente King le dice. Que su madre está con Luz tratando de curar a Eda. Lo que hace que esta Lili se enoje. Entonces la maldición empeora. Y se convierte en una bestia mucho más grande que su hermana. Mientras tanto. Gwendoli y Luz se están tratando de curar a Eda. Pero al parecer los resultados son pocos existosos. Porque resulta ser. Que el libro que le dieron de curación. Y todos los demás utensilios. Son de unos pequeños duendes estafadores. Pero Gwendoli se encontra ofende. Diciéndole a Luz. Que como cree que ella acabaría. Todos sus ahorros de su vida. En una estafa. Y joder que si lo hiciste. Maldición. Gwendoli se está escambiado. Eda al enterarse que por culpa de ellas dos. Casi muere por sus métodos. Explota en ira. Y se convierte en la bestia de la maldición. ¿Qué? ¿Esto fue todo tú? No me mataste. ¡Me mataste! Eda. Por favor. Tente de estar calma. ¿Por qué? ¿Por qué debería estar calma? ¡Tengo el derecho de ser maldita! Pero la desgracia estaba por comenzar. Porque aparece Lili. Y comienza una batalla ultraviolenta de hermanas. Bueno. En realidad no es una batalla. Ni es ultraviolenta. Pero podemos ver cómo se la lleva. Como si fuera un águila. Llevándose a un conejito. Wen decide ir a ver a su maestro. Para averiguar que no es un fraude. Pero al llegar descubre que se estaban burlando de ella. Y recupera su dinero. Que más adelante será de ayuda. Para comprar más elixir y curar a ambas. Nuevamente con las hermanas. Llegan al pueblo. Donde podemos ver que Eda se ha liberado de Lili. Entonces empieza la batalla de bestias. Y como es una batalla de bestias. Es ultraviolenta. Uno, dos, ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. ¿Y ahora qué pasa? Después que la madre dijera unas lindas palabras. Para tranquilizar a sus hijas. Pero lo más triste es ver. Cómo le dijo a Lili. Que nunca le dio la atención que merecía. Y esta última empieza a llorar. Y Lili. Tú siempre estabas tan autosuficiente. Pero no te daba la atención que merecías. Y así es. Los problemas entre las hermanas y su madre. Ha llegado a su fin. Pero la desgracia aún no. Porque un personaje querido. Se debe de ir. Y es nuestra querida Lili. Que la fuerza te acompañe. Pero antes. Debemos ver cómo Jotty se rompe el corazón. Porque su cruz está yendo. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Aunque ahora que me pongo a pensar. Lili fue la única. Ojo. Fue la única que le dio su importancia y su lugar a Jotty. Ay, madición. Hasta me está dando sentimientos. Mientras tanto, en el reino humano. ¿Qué demonios es ella? ¿Es el Grom? ¿Es su contraparte de las Islas y Vientes? ¿Realmente el Jotty por Lulu será canon? Todas esas posibles preguntas serán respondidas más adelante. O tal vez no. Solo el tiempo lo dirá.